Hola, vengo a presentaros un arnés más de la colección SFAER, de nuestra prolífica colección SFAER, y este sería R de conexión en riñones, CC de conexión en caderas, luego tiene como particularidad que tiene las hebillas para altura, es decir, llevaría la H, y tiene doble cintura, tiene doble cinta de cintura, que lo representamos con una Z, por eso todos los guarismos, luego tiene el sistema asiento tipo 1, que se corresponde a los conectores en riñones, conectores traseros, y tiene también el sistema de asiento tipo 2, que son unas tiras cruzadas que van de aquí y de aquí a aquí, tipo 2, es decir, por eso es A1-2. Particularidades de este arnés, bueno, es para trabajar con conexiones en caderas o conexiones en posteriores, no lleva conectores delante, no costaría mucho añadirle, pero no nos lo han pedido. Y el tema de doble cintura es para repartir mejor las presiones, sobre todo cuando se está trabajando en horizontal, sea delantero o posterior, es decir, de cubito supino o de cubito pruno, creo que se llama el otro, no me acuerdo. Es decir, boca abajo o boca arriba. Con este tipo de hebillas, de cierre de tres pases, hebillas sencillas, más seguras para trabajar en altura, etcétera, el inconveniente es que cuesta más colocárselo. Entonces, lo mejor, desde luego, es que nos lo pueda colocar, nos lo pueda apretar bien otra persona, porque en este caso no se puede apretar con un simple tirón, es decir, si nos lo colocamos mal, pues tenemos que andar intentando repararlo como sea. Entonces, si otra persona nos ayuda apretarlo bien, nos echa una mano, incluso lo hacemos entre las dos personas, pues va a ir mucho más fácil. Llevamos tiempo reforzando, duplicando la cinta del asiento, o sea, del asiento tipo 1, del sistema, digamos, con efecto asiento tipo 1, para que no se arrugue y no se nos meta en la raja, no se nos pliegue, ¿no? Y va realmente mejor así. Como nuestros arneses son para profesionales, no suelen llevar acuelchado, conviene trabajar inicialmente, al menos si el cuerpo nos lo pide, con una especie de bufanda, algo que pongamos abajo que nos acuelche. También vendemos acuelchados supletorios, pero la realidad es que salen caritos. Entonces, es tema inicial, lo demás el arnés es más muy bien. Quizás se nos pueda clavar un poquito aquí por los costados, mientras se nos hace la piel y se nos hace también el cuerpo al arnés y nos acostumbramos a él, ¿no? Lo demás es un arnés que va muy bien. Eso sí, voy a mostraros cómo ponerlo y quitárselo uno solo. En principio, para quitárselo, este ya lo tengo regulado a medida, pues tendríamos que abrir la hebilla, por ejemplo, esta superior, es para quitárnoslo. Simplemente con aflojarlo nos bastaría, pero luego para colocárselo, pues merece, o sea, es necesario soltarlo del todo. Así que suelto la hebilla esta de la cintura, la superior, porque lleva dos, como ya os he dicho, y es cuestión de sacárselo de los pies. Os muestro así, sencillamente. Para colocárselo, inicialmente es masuloso. Hay que detectar los conectores. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, y aquí hay otro tercero, aquí en medio. Entonces, lo mejor es detectar dónde están. Cuando se ha visto, el de atrás no lleva ningún tipo de hebilla, para que no se nos clave la parte posterior. Los laterales sí, entonces, bueno, pues localizamos las hebillas, nos lo colocamos así, y esto en la parte posterior no es así, sino así, y empezamos a meter las piernas. Para meter las piernas, lo mejor es meterlas por lo más cerca posible de todo el ovillaje, ¿vale? Por este hueco de aquí. Y para que no nos quede ninguna cinta, es cuestión de fijarnos bien en que todas las cintas que ahora están a la izquierda, que serían las delanteras, y todas las que están a la derecha, que serían las traseras, pues queden donde corresponde, ¿vale? Entonces, metemos el pie por aquí, metemos el otro pie por aquí, ¿vale? Y nos lo subimos. Os lo voy a enseñar desde más lejos, para que se vea. Entonces, me descalzo, pues para que no se me trague la zapatilla, meto un pie por aquí, meto el otro pie por aquí, así lo más cerca posible de las sedillas, y así consigo que ninguna de las cintas esté por donde no tiene que estar, hay decir, las delanteras están por delante, las traseras están por detrás. Ahora, ponemos las cintas A. Importante, sobre todo para los chicos, nos hacemos bien el paquetito, subimos bien el pantalón, para que ninguna de las heridas nos pille ninguna de las partes sensibles. Entonces, ahora, para apretárnoslo, tiramos todo lo posible de la cinta, traccionando hacia adelante, y ahora, por la parte posterior, la recuperamos. El cierre cuesta un poquito, porque la guía ya está bajo tensión, pero metemos una puntita y tiramos de ella. A ver si lo consigo. Ahí está. Bien, entonces tenemos el arnés puesto, me coloco la zapatilla, y el uso, muy sencillo. Cogemos estos mosquetones, no me termino de acostumbrar a ellos, porque van al revés que los otros. Entonces subimos un poquito la altura adecuada, conectamos uno dentro, comprobamos que quieran bien cerrados, o sea, no tenemos más que colgarnos. Este arnés va muy bien, para aguantar así, en largas sesiones. Al inicio, ya os digo, luego nos tenemos que poner una especie de bufanda, una colchadita por debajo, que luego podemos prescindir. Sirve también, por supuesto, si el trabajo es más terrestre que aéreo, pues lo soportaremos bastante mejor, ¿no? Sirve para ponernos en el frontal, con esta ampliada cinta, que nos permite, claro, hay que poner duro el abdomen, que nos permite podernos quedar así y así. Y obviamente también sirve para poder dar vueltas con ello. Si nos lo ajustamos bien, podremos dar vueltas con ello, pero conviene utilizar quita vueltas, o bien arriba o bien abajo, pues para que las torsiones no se acumulen en el elástico. Y nada más. Esperamos veros pronto con un nuevo arnés. Gracias. Gracias.